Sí, Lagarto, estamos aquí en Obispo Trejo, casi aquí en Eduardo de Quiroz, en la puerta del Colegio Montserrat, ustedes verán, porque aquí hay hallazgos arqueológicos muy importantes que fueron encontrados hace muy poco tiempo, hace menos de un mes, que van a ser presentados ante la prensa en esta jornada, pero nosotros nos anticipamos para contarles que debajo de la superficie actual de este mismo colegio, de los más importantes que tiene Córdoba, la provincia, incluso el país, se encontró un piso del siglo XIX conformado por baldosas de tierra cocida, se encontró un muro de piedra bola de 80 centímetros de espesor, colindante a un piso de ladrillo con pendiente pronunciada hacia una canaleta, Lagarto, esos son hallazgos importantísimos que fueron encontrados hace muy poquito tiempo, les decía yo hoy, que continúan bajo estudios de los arqueólogos que incluso hoy mismo van a estar presentando y dando a conocer más detalles respecto a este hallazgo. Hemos tratado de hablar con gente de la dirección de este mismo colegio, pero prefirieron para dar mayor especificaciones sobre el hallazgo que hable el arqueólogo después de las 3 de la tarde, Lagarto. Se trataría de un conjunto de estructuras relacionadas con el manejo del agua, pero que corresponderían a diferentes momentos históricos, según la evaluación que ha realizado el arqueólogo Andrés Láguens, que es también el director del Instituto de Antropología de Córdoba. El dato importante es que ninguna de estas obras está registrada en los antiguos planos del colegio, que fueron confeccionados a mediados de los años 1700. Bueno, este hallazgo se llevó a cabo, o se produjo, mejor dicho, cuando se llevaban adelante sondeos previos a la renovación de los pisos de las galerías del claustro de la institución educativa. Bueno, estos también tendrían que corresponder a, bueno, diferentes obras arqueológicas realizadas en aquel entonces por los jesuitas instalados aquí en la provincia de Córdoba. Un importante hallazgo, entonces, Lagarto, aquí en este mismo colegio, debajo del piso que nosotros aquí estamos mostrando también a través de la cámara del show de la mañana. Bueno, quedó un anticipo, che, importante. La verdad que estas cosas a mí me encantan, ¿no? Pero que ojalá que se pueda recuperar todo, la verdad que es maravilloso. Bueno, gracias, Sandy, gracias. Un lindo anticipo del show de la mañana, siempre contando y mostrando.